Ver, verles, que varios padres eso demuestra el compromiso de ustedes con las terapias de su hijo, con el avance de sus niños. Quizás en Glicol no les podemos dar una obra completa, una atención tanto generalizada como nosotros quisiéramos, pero estamos viendo este tipo de alternativas por los talleres para ustedes poder apoyarles mejor. Me encanta verles nuevamente como les digo. Vamos a iniciar. Todo el mejor lo ponemos en manos de Dios. Voy a pedirle a la licenciada Argentina que nos apoye con una oración inicial. Nos ponemos de pie. Gracias. 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 Gracias, Señor, por este momento que nos has regalado, Padre. Queremos aprovecharlo a lo máximo. Señor, gracias por todo el humano que presentamos esta tallera en el nombre de Jesús. Amén. 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 Este taller, pues, quiero también compartir y felicitar al equipo que lo ha organizado. En ella está la licenciada Osteria Calderón, que ella es la jefa de rehabilitación. Tenemos a nuestro equipo, a la licenciada María Paula, que ella es la psicóloga. Muchos ya ahí saben, ¿verdad? O están en sus terapias con ella. En la área de pediatría, que en estos momentos nos está dirigiendo nuestra compañera, Kenia. Ya, 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 está en pediatría también dándole mucho amor a sus niños, a la licenciada Argentina Castro y a la licenciada Katie, que ellas están en el área de lengua, que dándoles esas terapias a sus niños, también con mucho amor y mucha dedicación. Y a este gran equipo de chicas que son del social, ellas, pues, quien estuvo en el área de pediatría, los padres que tienen a sus niños ahí, pueden ver la gran labor y el proyecto que nos dejaron con la adaptación multisensorial, que va a seguir siendo de mucho beneficio para sus niños. Agradecerles también a Sara y a Katherine por ese compromiso y que son parte de este taller. Así que, pues, ellas también tomaron a bien impulsarlo para dejar como ese complemento con el proyecto que ellas están haciendo. Así que este es el equipo que hemos involucrado y me encantaría que les diéramos un fuerte aplauso. Ellos han trabajado horas extra, les cuento, para poder venir a brindarles este conocimiento a ustedes. Así que tómenlo con mucho, con muy valioso. Desde las 7 están atendiendo los a ustedes, se nos han quedado en el cuento de las 4 por toda esta semana. Se han dedicado mucho para darles lo mejor como siempre. Y quiero informarles a todos ustedes que a partir de la otra semana vamos, pues, ya a tener una nueva autoridad aquí en el call. De todo este tiempo acá ha estado mi persona en la parte de dirección como directora, pero ya la otra semana quiero presentarles a partir de hoy a la licenciada Susa Reyes. Ella, a partir de la otra semana, va a estar ya en la parte, en verdad, como directora. Imagino que los padres de familia que han llevado al área de nutrición a sus hijos, pues, han tenido un mayor acercamiento con ella, del cual poseen las palabras de bienvenida para todos los niños. Buenas tardes a todos. La verdad me alegra ver a este grupo de padres bien comprometidos. Este es mi primer taller que se realiza este año. El año pasado revisamos algo similar, ¿verdad? En el año pasado en abril se fiestea con unos, pues, aprovechar. Pero la verdad me alegra ver a este año porque el compromiso que adquiere el padre para la rehabilitación de sus hijos es muy, muy marcado. En el taller de lo que tenemos, el nuevo investigador principal es que ustedes como padres aprendan a cómo aplicar la terapia en su casa. Tal vez ustedes digan, no tengo los materiales que están aquí, creo que se ven muy caros, pero aquí las compañeras les van a enseñar técnicas generalmente. Cómo usted puede estimular su niño con maíz, tal vez con fregola y con arena. Les comento de que generalmente los padres son los primeros detectores cuando su niño tiene algún problemita en cuanto a las texturas. Y muchas veces no se da porque el niño nació así, sino que muchas veces es porque no los exponemos las veces necesarias. Por ejemplo, las madres les gusta ver a sus hijos bien arregladitos, que no se ensucien y no lo ponen a caminar de salso, no lo ponen en la tierra porque no quieren ver los ojos. Entonces, eso es ya un factor predeterminante para que el bebé a largo plazo no solo le tenga miedo a la arena, sino que también le tenga miedo a la grama y a otros diferentes tipos de texturas. También me ha pasado en consultas que dicen los papás, fíjense que a mi niño no le gusta el agua, porque entonces cuántas veces se lo ofreció y me dicen, no, solo una vez. Entonces, eso no es un factor para predeterminar que al niño no le guste el alimento, tal vez la textura. Entonces, mi alerta es también aquí, muchos de aquí ya han sido sus niños y mis pacientes y se lo comprometieron con eso. Yo sé que tal vez muchos padres no pudieron venir, sin embargo, el conocimiento siempre va a estar abierto. También entre ustedes mismos como padres se pueden conocer, intercambiar ideas, tal vez qué le ha funcionado a usted, qué no. Entonces, también que lo apliquen como, muchas gracias y siempre vamos a estar a la hora. También unas palabras de parte de la licenciada Ophelia Calderón, que es la jefa de rehabilitación y que coordina pues también todas estas actividades. Gracias, buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por decir, presentes, los favorecidos son ustedes ahora en estos momentos que llegaron, ¿verdad? Con la invitación que se les realizó. El equipo, todo el equipo ha estado trabajando para que ustedes se lleven todo este conocimiento y ponganlo en práctica en casa con sus niños. No solo el niño, no solo el niño que viene aquí, ¿verdad? Tal vez tienen un hijo en casa que lo pueden practicar. Porque esta es parte de la estimulación temprana del niño que desde el día de nacido se debe de trabajar y ponerlo en práctica en todos los siglos. Entonces, bienvenido a cada uno. Los compañeros aquí les van a enseñar cómo poder realizar trabajo en casa. Porque la terapia no solamente es venir y traer el niño. Muchos padres, les voy a decir en este momento, muchos padres dejan de venir a estos talleres porque no se le hace terapia a su hijo. Y eso es lo más importante. Aquí vienen cierto tiempo y una vez a la semana. Ustedes saben cómo pasa este clima que cada rato ellos se enferman, entonces ellos se ausentan. Pero lo importante de estos talleres es que ustedes puedan aprender todas estas técnicas y ponerlo en práctica. No vinieron a Tricol el día que les tocó, pero ustedes trabajaron en casa. Entonces, eso es lo importante de tener en práctica todo lo que se les enseña aquí en Tricol y hacerlo en casa. Y así ustedes van viendo la estimulación de ese niño y van viendo qué le falta para ir trabajando. Porque ustedes son los primeros que están observando que el niño va venciendo en alguna cosa para poder nosotros avanzar. Y así ir enseñándoles otras técnicas. Pero si ustedes no trabajan en casa, el niño va a estar trabajando igual. Entonces, toda esta parte de estimulación es muy importante. A veces los padres dicen, no, mi niño no caminó. Entre ustedes así se pueden poner a hablar. No, mi hijo mayor no caminó. No ganteó ni un solo caminó. Entonces, todo ese proceso que se salta este niño, ¿verdad? Tiene una consecuencia no en el momento, sino que a los... Al medio va deteniendo sus años. Entonces, es muy importante la parte de estimulación del niño. Incluso hasta para cortar con una tijera. Entonces, uno se va así de línea. Es que en el proceso de aprendizaje en ese tiempo no lo hizo bien. Entonces, ya, esta es la que yo tengo y ya va a ser difícil corregirme el corte. Ya siempre el corte, no, te lo haré a otro porque el corte es mío y el salga bien sin estar. Porque no tuve esa estimulación a temprana edad. Entonces, por eso pueden ver la importancia de estimulación de su niño desde temprana edad. Y bienvenido a cada uno. Y esto no será el primero, sino que sigamos continuando con estos talleres para que ustedes puedan practicarlo en casa. Gracias y bienvenido a cada uno. Muchas gracias. Y los dejo con la licenciada María Paula. Ella, pues, es de gran equipo, es el que ha estado trabajando. Yo los dejo con ella que va a brindar con la introducción y la que ha estado de alguna forma también, pues, coordinando ahí ciertas actividades con las demás compañeras. Que ha sido, todo lo tienen preparado para ustedes. Así que, que sea de mucho provecho. Y los dejamos, pues, ya lo que es el taller. Gracias. Bien. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Bien.